A los 13 años me fui a vivir a Canadá con mis padres. Fue allí que tuve la oportunidad de cantar frente a un gran público. Me moría de los nervios, pero cuando se abrió ese telón, yo sentí como la música sería parte de toda mi vida. Ya de vuelta en Panamá y con 18 años, yo no dejaba de soñar con hacer música. Sin embargo, obviamente había que trabajar, ganarse un salario. Así es que trabajaba de día y cantaba de noche. Hasta que un buen día me atreví a presentar mi carta de renuncia, lo arriesgué todo y salí a buscar ese sueño para vivir de la música. Ha habido un montón de momentos inolvidables, pero uno de los más memorables para mí fue haber sido elegida por el mismo Elton John para abrir su concierto en Panamá. Fue realmente mágico. Ser original es no preocuparte por gustarle a todo el mundo. No todo el mundo tiene buen gusto. ¡Suscríbete al canal!